Gracias por ver el video 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 Gracias Buen viaje Gracias por ver el video Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Aquí es mi oficina Si hablas aquí en la Roma con Alejandra Fraustro que te pongan en comunicación de parte de mi Claro leid suceso de los para que es como nos diste la mngl a ver que termina ya no a ver la ¿Qué nos diste? 12 años. ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, en tapones. ¿Conozco? Sí. ¿Alectora el homicidio? ¿Qué hay gobierna? ¿Cómo que se llama? ¿El presidente municipal? El presidente municipal es hermano del gallo, Arellano. Arellano, ¿cómo le dices? Humberto. Sí, pero tiene su nombre. Tiene un apodo, pero no lo sé, Humberto, Humberto. Soy médico-pediatra y me gusta mucho trabajar por la gente. Soy directora de los centros de la pandemia. Tenemos muchas vecindades que trabajamos con criterios y les deseo mejor de la muerte. Así es. Oye, una pregunta. ¿Cómo anda el abasto? A Tepi. ¿Qué es el abasto? No, no. No va, no, no, no. Ahí estamos. Ya llevo tu paleta. Vamos a estar mejor. Eso tengo mucho. Unas palabras para la población indígena de México Para los pueblos indígenas, la verdad más íntima de nuestro país Yo comencé como servidor público siendo director del Instituto Indigenista en Tabasco Hace 40 años, viví 6 años en mujeres indígenas Ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre Entonces se imaginan ahora que ya voy a tener la responsabilidad de encabezar la presidencia de la República Ser presidente de este país Vamos a atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos Volvemos a dar preferencia a la gente humilde Y los más pobres son los indígenas Muchísimas gracias licenciado ¿A dónde vas? A Colima, Yesenia Peña del Instituto Nacional de Antropología y Historia Un verdadero placer Adelante Gracias a todos, me permiten abordar por favor, paso por favor Gracias a todos, paso por favor Ayúdanos a los ayudanos Adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!